¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Espero que se encuentren muy bien y estén teniendo un excelente día. En este video, bueno, vamos a hacer algo relacionado al Cambry, ¿no? Pero primero les quiero platicar. Normalmente siempre ustedes, otras personas, alguien, no sé quién, siempre se escriben o comentan pendejada y media o, no sé, ¿no? Haciendo entender que uno es un pendejo. Está muy bien. Hay veces en las que ustedes comentan, por ejemplo, en el cambio de la bomba de aceite. Oye, baboso, ¿por qué no le cambiaste el aceite al carro si ya le pusiste bomba nueva? Es un ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, en el cambio de un disco. Oye, ¿por qué no le pusiste baratas nuevas si ya le pusiste disco nuevo, no? O, oye, si ya arreglaste el ventilador del carro y se calentaba la manguera que le quitaste ahí y se ve que ya estaba medio amargada, ¿por qué no se la cambiaste? Ok. Simples ejemplos pendejos, ¿no? Ustedes lo comentan así como diciendo, pinche puerco. O sea, eres un pinche puerco, Luis, porque no arreglas las cosas o no limpias bien, etc., ¿no? Yo les comento, hay veces que, por ejemplo, ese del cambio de la bomba en el limpiado de la coladera. O sea, no crean que yo, yo decido todo. O sea, no porque no son mis carros. En el cambio de la bomba, si el cliente me dice, oye, el aceite que yo que trae ahorita el carro es nuevo, ¿eh? No se lo vayas a cambiar. Yo no puedo hacer nada. Oye, este, el aceite se lo acabo de cambiar hace una semana, ¿eh? No se lo vayas a cambiar ni le vayas a meter aceite nuevo. ¿Por qué? Porque a lo mejor en ese momento no tienen dinero para comprar aceite nuevo, yo supongo. O porque, pues, si dicen, si ya con eso se arregla, ¿para qué voy a gastar más, no? Son cositas así. Pero aquí realmente el único, el único que sabe todo, o sea, si sí se lo hizo o no, es el cliente. Yo no está en mis manos obligar a nadie. Ellos sabrán que les pueda pasar si es que no lo quieren hacer. Yo en el momento que les digo, ¿sabes qué? Hay que hacerle esto y no lo quieren hacer. Pues se le comenta, dice, ¿sabes qué? Si no se hace, puede pasar esto o puede pasar lo otro. Ya es cuestión de que usted decida, ah, no, no hay bronca, así déjalo. Ok. Mientras el carro funcione, todo está perfecto. Entonces, vámonos ahora sí relacionados al cambre. Subí videos del cambre. Porque en uno subí todo lo que teníamos que hacer. A ese cambre no se le ha hecho todo. ¿Por qué? Porque en cuanto ya sirvió y ya pudo jalar el carro, pues ya jaló y se lo llevaron. Entonces, imagínense, pues yo ya les dije que tenía. Si no lo quieren arreglar, ya no es culpa mía. Y relacionado a eso, relacionado a que no le hicieron lo que tenían que hacer en el cambre, fue, por ejemplo, yo les mostré dos llaves. Una llave que traía un control y nada más abría y cerraba el carro. Pero no prendía el carro. Y una llave que estaba toda rota, era la que prendía el carro. Pues, ¿qué pasó? Que rompieron la llave que ya estaba rota. O sea, sí, la rompieron más. Y el carro, pues se desperdió el chip. O sea, al momento de que se rompió, se salió todo volando. Y el chip salió volando. ¿Y qué pasó? Que ya no arrancó el carro. Si en ese entonces hubiéramos codificado la otra llave que le hacía falta, nada más era codificar el chip o ponerle un chip y codificarlo, no sé, no estuviéramos teniendo este problema. Ahorita estamos aquí. Ahí está el cambre. Estoy en un oxo. El cambre lleva aquí parado como cinco días. Porque aquí nos dejó y ya no lo pudieron echar a andar. Entonces, ahorita estoy esperando la grúa para llevárnoslo. Y mañana buscar quién nos pueda codificar esas llaves, ¿no? Porque, pues, ahorita es domingo. Son las cuatro de la tarde. Y, pues, ahorita ni cómo hacerlo. Entonces, estamos esperando la grúa para que venga por el cambre. Y ya mañana haremos lo de la... Entonces, ya quedaron codificadas las dos llaves del cambre. La que estaba rota y la que... La que sí abría y cerraba, pero no traía chip. Entonces, vean, aquí ya tengo las dos. Esta... Es la que le pusieron el chip que no traía. Y esta fue la que se rompió. Vean, aquí está el chip. Antes de que digan... ¡Uy, pinche puerco! ¿Por qué no pusiste otro pinche llave? Un pinche control ahí. ¡Pinche puerco! Eres un cerdo. Le hicieron presión de tus pendejadas. Antes de que digan eso... El señor que me vino aquí a domicilio... No traía este control. Lo que pedimos aquí fue... Que esta, que ya tenía el control y todo... Le pusieran el chip y la programaran. Ya quedó. Y esta que está rota... Simplemente que quedara como... De emergencia. Sin control. Y nada más cerrada. La pura llave. Pero el señor no traía esta pieza. Entonces lo que queramos... Nada más la programó. Y ya voy a pasar a su local... A que me ponga una carcasa. Entonces los voy a probar. Vamos a probar esta. Vean. Aquí voy a agarrar un poquito el chip nada más. La voy a meter. Y vean. Luego luego se apaga el de seguridad. Ahí se los estoy marcando donde prende. Y ahí está. Vean. Ya prendiendo. Esto es porque lo tengo aquí sostenido. ¿Va? Entonces ya está ahí... Arrancando... El cambre. Con la llave que está rota. ¿Va? Con esta llave ya está arrancando. Ya tenemos el chip. Esto. Pues... Obviamente... El señor no traía carcasa. Como les comento. Nos vamos a meter la otra. Y ahí está arrancando sin problema los dos. Entonces vamos a ir al local. A que nos haga la otra llave. Y pues ya. Ya venimos en el cambre. Ya le fuimos a sacar su otra llave. Vean. Entonces quedó así. Si a lo mejor van a decir. Oye esa pinche llave toda culera. ¿Qué? Pues yo la pedí. La verdad me dieron esta. O sea. Aquí va su chip adentro. Aquí. Si se alcanza a ver. Ahí va el chip adentro. Pues ya son las dos llaves. Es lo que les comentaba. Ahí va a quedar una con control y todo. Y la otra nada más. Por cualquier cosa. Entonces también está. La metemos. Y también debe de arrancar. Ahí está. Sin ningún problema. O sea. Ya están las dos llaves. Vean. Ya podemos usar cualquiera de las dos. Entonces. Esta la pueden usar ya para abrir y cerrar. Y esta. Nada más. Para. Pues tenerla de repuesto. Por cualquier cosa. Por si la vuelven a romper. Pues bueno. Vámonos. Y hasta aquí dejo este video del cambre. Eso sería todo. A lo mejor van a decir. Uy pinche video culero Luis. Pinche chingadera. Ni siquiera enseñaste. Es como codificar una pinche llave. Güey. Nada más ahí. Este. Viste que un señor vino a codificarte. Así es un pendejo. Nada más van a hacer siempre las cosas. Pinche pendejo. Yo les digo. Yo no tengo para codificar. Pero. Pues ya me los vinieron a codificar a domicilio. Y. Pues ya quedó. Lo que sí. Es que tuve que ir por el carro. Y todo. No. Bueno. Pues bueno. Hasta aquí dejo este video. Espero les sirva. Les haya gustado. Pórtense mal. Y cuídense bien. Bye. Bye. Bye.